¿Tienes alguna pregunta más por ahí? Eh... Yo qué sé No soy capaz de darle forma, ¿sabes? Una pregunta era, ¿qué opinas de Quevedo? ¿Qué opinas de Quevedo? Venga, ya que hemos hecho... Eso me sorprendió, era como, ¿por qué Quevedo? Porque antes va de cómo ayudarías a los chavales a... Antes iba cómo ayudarías a los chavales Y luego, claro, es para que no se flipen como Quevedo Que en Quevedo solo hay uno Claro, claro, por supuesto Por supuesto, nada, ¿qué opino de él? Pues muy bien, tío O sea, lo que he dicho antes, es un... Es joven, ¿eh? O sea, es joven el chaval Yo creo que tiene 21 21 creo que tiene No jodas Pues está cascado, ¿eh? Y de primera mano también conozco gente que... Bueno, tengo amigos El Cruci, el Crucafuné La gente que son muy amigos de él también Me hablan muy bien de él Tengo gente que ha trabajado con él en videoclips Joaquín Luna, Nabil, esta gente Y eso, me han comentado cosas muy buenas de él El humilde Un chaval que tiene ilusión por lo que hace Y nada más que love and respect Para que se manden, bro Así que es verdad que yo Nunca he estado como muy puesto En las escenas españolas Hasta los últimos años, a lo mejor Y hay una cantidad de artistas muy buenos, tío Tanto artistas que están pegados Como artistas que están... A lo mejor una posición parece de la mía Brutales España ha mejorado bastante en el aspecto de que hay más unión Hay más colaboración Exactamente Y yo creo que los de la isla han sido pioleros Y también en Málaga también Con todo el movimiento de Space Amo También aquí en Murcia Nosotros en Murcia Fine Somos artistas que también representamos un poco eso La unión, ¿no? Y eso, la humildad Y colaborar con gente Y apoyarnos mutuamente Y veo que en España Hay un programa bastante sano, tío Y veo cosas que se postrean mutuamente Que colaboran juntos Y me gusta mucho verlo, tío De este fuera y de este dentro Me parece que se está creando una escena muy buena Con mucho talento Sobre también productores increíbles Lo que he mencionado antes Nadot Jambo también está Mi hermano Gese, tío Con el que he estado trabajando anteriormente Y también he podido establecer una reacción muy buena Y mucha más gente Por no estar aquí mencionando a todo el mundo Pero estoy muy contento con lo que estoy viendo Y tengo la suerte de ahora mismo Poder estar metiéndome un poquito también En ese ambiente Y nada, mano Mucha alusión Y para este disco Van a caer unos cuantos colabos Eso te iba a decir ¿Hay alguna colaboración de la que has dicho? Sí Yo lo sé porque me lo dijo David A las dos de la mañana De lo que he dicho no lo sé No sé a quién he dicho ahora Pero sí que es verdad Que yo para este disco Como un disco importante Quiero meter artistas que respeto Artistas que me gustan Realmente que escucho No todos los días Porque no escucho música todos los días Porque si no me veo un tiro Pero sí que es verdad Que son artistas Hermano Que realmente me gustan No sé que Busco su música ¿Sabes? Estoy pendiente de lo que hacen Y he tenido la suerte De poder Hablar con ellos Para poder establecer una Con otras personas más y menos Pero relación Una amistad con ellos Y eso Contar con ellos Para este proyecto Ya irás viendo Cositas Y iré publicando Poco a poco Las cosas Eso Que podéis seguirlo Se me olvidó decirlo En la descripción Va a estar todas sus redes sociales Su Spotify Y todo lo que él quiera 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 Y todo lo que él quiera